El clima bastante bueno y por supuesto que estamos con una de las militantes y si tenemos que hablar de militantes, tenemos que hablar de ella. Sandra Mendoza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, pero prudencia. Se ganó una batalla, así que hay que seguir trabajando como casa por casa. Y bueno, estoy muy feliz también por mis compañeros en Provincia de Buenos Aires que están ganando contundentemente. De eso, yo voy y vengo y trabajo para el norte. Y por supuesto para mi provincia, pero también para Corrientes, etc. Y desde el Parlamento. Y hay, tal como lo dijo Cristina Kirchner, cada elección fue una cosa diferente, una imagen diferente. Y en esta se ha demostrado que es una imagen diferente. Y para el balotón va a ser una imagen diferente. ¿Cómo vivió esta jornada cívica? No, yo muy bien. No sé por qué. Me levanté a las 7 de la mañana, que no es mi horario habitual. No me gusta. Me fui y boté en el Don Bosco, en el colegio Don Bosco, y no había mucha gente. Y, pero yo tenía, no he puesto, resultados de que íbamos a ir a balotar hace más de 15 días a nivel nacional. Y bueno, ahora hay que con omenar, volver a trabajar. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja para cambiar el pensamiento de la gente? Porque vimos mucha gente... Y ahí vuelvo, ahí vuelvo a repetir. Cada elección es diferente en este año. La gente está votando al hombre o a la mujer, al candidato. No va mal para estas elecciones. La estructura es partidaria. La gente decida. A diferencia de que, bueno, una gobernadora puede arrastrar a sus diputados. No, en este 2023 se demostró como eso, sí. 40 años de democracia. ¿Y realmente cree que se llevó a lograr vivir como se esperaba la democracia? Sí, conociendo Europa, viajando a Estados Unidos, falta. Nadie dice que estamos bárbaras. No hay tan mucho, pero yo tengo fe que vamos a hacer bien. En un gobierno, como dice Sergio Tomás, de Unidad Nacional, en donde todas las opiniones y lo que más se puede analizar, lo que no se podía conseguir es la dolarización. ¿De dónde va a ser la dolarización si no tiene reservas? Sandra, ¿cree que sigue el peronismo o algo del peronismo que había hace 40 años? Depende. El peronismo pluralista, del cual yo soy hija de pedir, de luchar para que llegue la democracia. Es pluralista, no es solamente comprender. Bueno, yo acá en Chaco tengo amigos radicales, otros de Junto por el Código, que nos respetamos. Y eso es lo que hay que hacer, respetar a nosotros. Las ideas se respetan y se puede hacer. Yo, en mi experiencia, se puede hacer muchas cosas desde la disidencia. En el Parlamento, allá hay un montón de ideologías. Sin embargo, cuando es el proyecto de ley, cuando es bueno, no podemos poner de acuerdo todo. ¿Se puede trabajar tranquilamente una provincia con un gobierno diferente al nacional? Sí, totalmente. No, yo a eso ni dudo. No lo dudé cuando era presidenta Cristina. No lo dudé porque lo dice él mismo. Más. ¿Cómo que no? Gracias, Sandra. No, un saludo para Norte Grande y para todos los que me escuchan. Bueno, esto es San Luis, no busquen otro. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Fabrita. Gracias.